Pero el mayor reconocimiento es para la comunidad, para la gente de Toronto, que una vez más nos ha demostrado el interés que tienen por que su comunidad día a día se encuentre en mejores condiciones. Tenemos que darnos cuenta de que las acciones preventivas en pro de la salud siempre tendrán mejores frutos. Si logramos generar conciencia en cada uno de nuestros ciudadanos, lograremos que las condiciones de salud sean cada día mejores. La salud ha sido, es y será prioridad para esta administración. Reconozco y agradezco nuevamente todo el trabajo que ha realizado la comunidad para poder lograr que el día de hoy digamos que es una comunidad promotora de la salud. Se logró el objetivo y es lo importante. El Toronjo, municipio de Santanamaya, queda como comunidad promotora de la salud. Esto quiere decir que se abarcaron diferentes temas, agua, manejo de basuras, excretas, vacunación, etc. Y decir que Santanamaya en el tema de los pacientes de crónicos degenerativos, un trabajo que ha hecho el doctor Raúl. Nosotros teníamos que acercarnos a su casa, a revisar su vivienda, a revisar si tenía luz, agua, baños, revijar su cartilla de vacunación, checar si no tenía un perrito que no estuviera vacunado, checar las necesidades que tenía la comunidad. Entonces al principio sí fue un poquito de renuencia, pero cuando vieron cómo fuimos trabajando la comunidad, las cosas fueron mejorando hasta lograr una empatía con la gente muy agradable. Se supone que hoy es la culminación de la certificación, se supone que hoy ya se realizaron todas las acciones, ahora lo que hay que hacer es continuar con las actividades. Hay actividades que no terminan, niños nacen todos los días, los esquemas de vacunación hay que actualizarlos mes con mes, en algunas ocasiones cada dos meses, cada seis meses. Entonces se crean casas nuevas, hay que verificar que tengan drenaje, que tengan luz, que tengan agua. Seguir trabajando en un proceso que ya llegó a su certificación, pero hay que mantenerlo. Es como cuando tú limpias una casa, la dejas limpia y no queda ahí, se va a volver a ensuciar, hay que volverla a limpiar. El proceso de una certificación de una comunidad es así. Tú llegas, haces todas las actividades, si la dejas, pues se va a volver a estar como estaba antes de que la certificaras. Entonces hay que seguir mandando enfermeras para que vayan revisando las comunidades, casas, esquemas de vacunación, seguir acudiendo a las primarias a revisar niños porque las caries se van formando con el paso del tiempo. Entonces es un proceso que todavía va a tener que... Que se acerquen a los servicios de salud, que no nos dejen olvidados, porque algunas veces dicen no voy al centro de salud porque me van a decir que estoy enfermo. La idea es diagnosticar las enfermedades a tiempo para poderlas controlar y evitar que tengan complicaciones a futuro. Gracias. Gracias.